Hola Transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva videoreview Bueno, este es el segundo locotúptico de estudio serie que vamos a revisar Saben ustedes que estas videoreviews son videoreviews combinadas Primero haré el original, luego haremos la comparación con el KO Este es el 41, es el Krametal, no estoy siguiendo un orden Según van siendo los KO y según me va yendo bien, vamos haciendo los videos Yo porque el primero fue Rampage, pero no vamos a seguir un orden Seguramente después de este vaya a long haul, pero igual puede cambiar la cosa Y puede ir otro diferente Bueno, primero vamos a enseñarles el original La caja es una caja de daños de luce total Pero cuando digo total es de luce total, es muy pequeñita Y viene justa la figura A mí me gustan estas cajas que no sean muy grandes Porque al final con que cojan la figura adentro Tampoco tiene que tener mucho más Vean ustedes, Transformers, Revenos de Fade, bueno el número 41 Es Krametali, es curioso esta forma que tiene con plástico y cartón Ya les enseñé la figura, un poco fea Pero bueno, Takara Tomy, Áspero al final Bueno, Tafo de Genetro, Takara Tomy, Áspero al final Todo el Takara Tomy, más de 8 años Clase deluxe, vean ustedes la imagen Estudios, series Aquí una imagen de... Ay, perdón, de bastito, me quedo destrabado Y aquí vean ustedes la cabeza con ese fondo Este es un plástico rojo y el fondo detrás Aquí un poquito de ventanita Transformers, Revenos de Fallen también Aquí la recomendación es decir que este lo compré en España Entonces, será la versión europea Usted pone a ver A ver dónde lo pone A ver, A ver, A ver, A ver De Ásterdán, estoy viendo por aquí A ver si encuentro alguno más Turquía Rusia No veo dónde pone Rusia Pero las letras son letras rusas Esta es la versión de... De la versión que vende Europa, más o menos De hecho Imagino que la S de Europa Pero bueno, no lo sé, seguro CE, miren ustedes qué curioso Les comentaba el otro día lo de la... Este es el símbolo Este es el símbolo Con el CE es junto Es el del CAO Lo digo porque... Lo digo por la Reven que Reven fue Ah, sí, la de Davant Model El Optimus Prime CAO Bueno, el CE separado es el símbolo El símbolo pleno europea es separado Y el símbolo de Chinesport es CE junto Bueno, reciclen Coman leones No sé lo que es lo del león ahora mismo Abro Pero me dice muchas gracias Si ustedes saben lo del león Me dicen Bueno, estos símbolos que vienen poniendo Perdón Bueno, tendré que 40 A Shattery Cockman Vamos a verlo por aquí Sacamos la figura Y la figura como siempre Viene presentada en un espectacular En base Bueno, en base No Empaque de plástico puro y duro Una mano viene abierta El de Necerado es curioso Pero... Plástico con bridas Esto es una mierda Pero bueno Siempre es mi presentación Y luego ya si abrimos dentro de la caja Nos encontramos Este mini escenario Que esto sí que me gusta Este es el... Creo que el de Rampacher igual Está las pirámides aquí de fondo Pero ustedes ponenlo Como cuando lo saquen de la caja Evidentemente Lo ponen ustedes aquí Aquí encima sin problemas Este es el 41 Está bastante bien eso Y luego el manual Son de 31 Otro manual chino Como saben ustedes La versión es que está revisado Otro manual chino Porque alguno los compró Directamente en ese país Bueno Pasos, pasos, pasos Pasos Un manual muy, 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 muy largo Muy largo Como siempre 24 pasos Del modo robot Al modo alterno Y luego tenemos Unos 14 pasos Para el modo brazo Bueno, ustedes serían Esto sí que me gusta Porque vienen todos Todos los que vienen Todos los que hay que poner Sería, bueno Brazo izquierdo Como Rampage fue el pie Izquierdo Hightower también lo tengo ya Entonces este De estos tengo A Rampage lo tengo A Scrap Metal lo tengo Hightower lo tengo Y tengo a Longhawk Ya puedo formar Pues un poquito Una lástima Porque el manual sí que me gusta Porque ahora verán Lo que han hecho con el manual Los de Oji Mech Que son para matarlos Pero bien muertos Luego dicen que no le doy caña A los Kao Bueno, primero El de Oji Mech Trae una Una caja Para contenerlo Perfectamente Se puede Se puede meter Y así puede viajar Siempre hecha De hecho cuando vi la caja Venía el plástico de burbujas Y unos Unos esquinas de plástico Para protegerlo Y me hubo sorprendido Como un huevo Es tan pequeño Pero sí Era tan pequeño Bueno La caja Pues como ven ustedes Pues difiere Bastante Bastante Que no tiene nada Nada que ver Con la caja Del original Pero nada Nada que ver Por la parte de adelante Tenemos una imagen La han llamado Roll Simplemente Oji Mech Más de 6 años Y una imagen Del modo alterno Es que no quiero irme Para acá Porque me voy a poner Malos Que entonces Roll Deformation A parte de arriba Roll A la parte de abajo El sello de calidad china Este no es como El sello de calidad china El sello de exportación china Por así decirlo Todas las cosas Que tienen que poner aquí Esto siempre es lo mismo Yo no sé si es que es No sé Algún día me voy a dar Por traducirlo O no Porque tengo tiempo Pero bueno Para para esta será Ven ustedes Que tenemos aquí El bastito Con la imagen partida Que se ve muy bien Aquí vemos Una imagen del modo Roll Muy pequeñita Pero bueno Esta imagen que este partida Me gusta Y ahora viene lo bueno Pero qué cojones Es esto Está el manual Impreso en el lateral De la caja Pero oye Mech ¿Se puede ser Más cutre? Dios mío Qué cutres Qué cutres Qué vergüenza Qué cutres Pero No imprimir el manual Siquiera Por favor Pero que se puede ser Cutres Es una Me parece una Vergüenza Que no sean capaz De coger Y poner el manual Dentro de la caja Que es una hoja De papel Por favor Aunque fuera como De rampas Que era ridículo Pero era un manual Pero aquí impreso Una caja 11 pasos Del modo Altero al modo Robot Cuando aquí hemos contado Y es la misma figura La misma ingeniería Hemos contado Cuando hemos contado Por ahí Eso voy a decir 24 pasos Me reduce La transformación a la mitad Bueno No la reduce Reduce los pasos Que hay que dejar Los simplifican Los ignora Directamente Y donde está Para transformarlo En modo brazo Dios mío Que cutres De verdad Cutres 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 Ve que alguno Abre la caja Y ve que trae La misma mierda Que el de El de Asbro Empaquetado Con bridas Dios mío Ya les vale El entario No es igual Para ustedes Que esta pieza La lleva Puesta aquí En un lateral Y se lleva Debajo las piernas Pero Que cutres Esto Esto es ridículo Ya sé que es una empresa De caos Y que era lo caos Tampoco hay que pedir Lo mismo que a los originales Porque si no Sería injusto Que también Porque no tiene El mismo precio Ni nada De eso Claro Pero por favor Lo de la caja Esto es de jugado De guardia Que vergüenza De verdad Espero que Con su siguiente lanzamiento Los longhows Los longhows Ya tienen la mano Porque ya lo ha abierto Pues me cabría tanto con esto Que cuando le llegue Longhows Abrí corriendo la caja De lo que había Pero Kiku 3 Pues de momento Los caos que se han sido Rampage Este Scrap Metal Y longhows Los otros no han sido En un caos Pero ya le digo Kiku 3 Por favor Kiku 3 Lo que no sé Si longhows salió Antes después Que va a ser Lo malo Pero lo siento Venga Con el manual Es que no De verdad De verdad Y aparte La caja De ustedes La de rampas Tenía Luego cuando Fongan los longhows No le agreguen las cajas La de rampas Tenía su Su ventanito Pero es que esto Les digo La caja De ser así Pequeñita Bueno Me vale Una fila más pequeña Y me vale Pero lo del manual Dios mío Que Kiku 3 Ya sé Que con algo Y esta cara Uno Nunca puede bajar La guardia Y saber Que tal temprano Se van a clavar Por algún sitio Porque al final Lo que tiene Abrita cara Es que al final Siempre te la clavan Siempre Siempre Te la clavan Pero claro Después de la rampa Que era una figura Bastante buena Dijéramos No bastante Era muy buena Dijera muy buena Un muy buen Voy a ver Un buen peso Luego le dan a uno esto Y dicen Pero bueno No lo hará la misma gente El original pesa 90 ridículo gramos Yo sé que es un Deluxe Pero pesa 90 ridículo gramos Y es que Fíjense ustedes Para que vean Con lo poco La metida de metal Al cao Que es esta parte De aquí Son 100 gramos Ya es un 10% Más Es que Ya le digo Que yo no tendría Por sorprenderme Con Una juita cara Pero es que Me sorprendo Porque Nos dieron un buen Rampage Por lo menos Fue la primera Que revisé Y me pareció Bastante buena Y luego Nos han dado Pues esta Esta cosita Que mide apenas Pues apenas Mide Vean ustedes Es que es 5 centímetros Casi 5 centímetros Por 9 centímetros Es Pequeñino y ridículo Bueno Con la escala No me voy a meter Del todo Porque Yo entiendo De que Luego De combinar Tiene 3 modos Y quizás Es imposible Conseguir Que el modo Alterno Y el modo Robot Y el modo Combinado Estén Todos a escala Entonces Con eso me voy a meter Mucho Pero ya Es que No pesa nada Es que Es ligero Como Como una pluma Aparte Es el pequeñito Es ligero Como una pluma Y luego Tiene una cantidad De huecos Vamos a empezar A A revisar El original Lo primero Todo lo que se ve Aquí Es que Esta tapa De aquí Si no se van a poner Pues esta tapa Va Va aparte A ver si podemos Quitarla Sin Sin cargarnos Nada Vean ustedes Como se queda De pobre Por todos los lados Es que Es que Pobre Pero pobre Pobre Vean ustedes El agujero Que tiene aquí Es que es pobre Por todos los lados Vean ustedes Toda la La El brazo Que tiene No se La palabra Hice así Para ver si me da Venir la inspiración Está hueco Completamente Parece que hay Como una especie De cale Para simular Pero simular Que tiene que ser Macizo Y algo que tiene La parte de adelante Como se ven Los valve joints En las orugas Incrustados Con las orugas Tammitas Que tenía Rampage Que giraban Para hacer Otro modo De verdad Ya les digo Girar no Girar no Esperen que gire Porque esta es así Pero no esperen que gire Esto sube y baja Y por lo menos Que un buen rango De articulación Pero sube y baja Y poco más Pero yo con Con las buenas ideas Vertidas en Rampage Empecé Una furia muy buena Este de verdad Es Pues eso Me lo gustan Mientras ustedes Una Nada Que cobran 25 dólares Por esto Pero si es que es Es un Clash of Legend Casi los de antes Ya les digo Que no me voy a meter Mucho con la escala Pero Pero es que es Me lo gustan Que poquita cosa Rampage era Luego ya lo veremos Todos juntos Porque ahora no va a estar Transformando uno y otro Enseñándole Pero Rampage Era tan bueno Tan bonito Tan macizo Es que esta Se ve aquí la cabeza Aquí detrás Esos pelos que le han puesto De Saiyan Por detrás Parece Y es Esto no se si se pone Aquí o aquí arriba Ya le digo Hueco Por todos lados Una cosita Tan En fin Tan ligera Es que puedo Puedo ponerlo aquí Los dos juntos A ver Saben ustedes Que a veces no cuesta Revisar figuras A dos manos Pero en este caso No tengo ese problema Bueno El Kao Pues es más de lo mismo Podrían haber cambiado Con el Kao De verdad Aoyi Yo confiaba más en ti Pero en ustedes Que la parte de adelante Queda horrible El color amarillo Es exactamente el mismo El amarillo Porque esto es naranja Digo el amarillo De toda la parte de arriba Bueno amarillo Naranjado Exactamente el mismo Luego es curioso Porque aquí este Este naranja Este es más anaranjado Pero los otros demás Luego lo que viene de la gente No No es igual Incluso el negro Es un negro brillante Es un negro mate En ambos casos Aquí esto es un negro brillante En ambos casos Incluso verán ustedes Que la parte de De la cabina Es exactamente igual No hay ninguna diferencia Es todo para tener todo lo mismo Pero yo creo que No sé Podría haber cogido Oji Mech Black Mamba Y haber Pues tapado esto Por ejemplo Que yo creo que no Si es que no hace falta Para Porque la bruga Va hacia abajo No hace falta Para Para que el movimiento De la pierna A lo mejor le puede Limitar un buen movimiento De la pierna Hacia arriba Pero no sé Hubieran lo tapado Si hubieran metido Algo para tapar ese hueco Miren ustedes Que son iguales 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 Esta es de plástico Esta es de metal Por eso se ve diferente pintada Como siempre les digo La pintura no Se agarra No se aferra Igual al Al plástico que al metal Por la parte De atrás Lo mismo Podrían haber tapado la cabeza No han hecho Nada, nada, nada No han hecho pintar Estas protecciones en gris Que es la única diferencia Y ya está Por lo más Vean ustedes Es más Más de lo mismo Mal hecho Pero más Más de lo mismo Ya les digo Esta figura me ha dejado Después del buen saldo de boca Que me quedo con Rampage Que bueno que era Que bonito Y esto Pues bueno Me lo digo Una de cal Con la bonita cara Es una de cal Y una de arena No pueden ustedes nunca Confiar Hay las mismas dimensiones Misma ingeniería Es todo prácticamente Igual en ambos casos Pero yo les digo Con la bonita cara Uno Parece que se emociona un poco Es que tampoco Ustedes en el caos Ni siquiera han tapado tampoco Esta parte de aquí La han hecho igual No sé Yo esperaba también más De Oji Mech Yo les digo Con la bonita cara Uno piensa No Ahora es cuando empieza Empiezan a cambiar las cosas Empiezan a mejorar Para ir más a uno con los constructicos Y luego pues Luego pasa Luego pasa lo que pasa En este caso Vamos a revisar Y vamos a transformar El de Oji Mech Pero para el caso Exactamente lo mismo Quitamos esta tapa de aquí Que en la original Al final me ha costado Un montón de quitar Y aquí No va a ser menos Encaja demasiado Demasiado a presión No sé por qué Hay cosas que las hacen Tan tan duras Porque Eso al final No importa que detrás son roturas Bueno Venimos aquí Y soltamos Vamos a hacer la parte de aquí Del pie Bueno de la pierna Y esta parte aquí De la pierna también Una vez que tengamos Esta pierna Esta parte suelta Venimos aquí Doblamos 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 esta parte de aquí Y colocamos Las piernas en supervisión Vamos a hacerle Las fosas patas de pollo Primero vamos a girar Cuando giren estas partes Pues si están duras Siempre acuérdense De sujetar Por los sitios Donde puede haber Problemas de roturas Ponemos las patas de pollo Y abrimos los pies No sé por qué A la gente no gusta las patas Pero a mí es un poco lo mismo Pero Hay una No sé Una Una asociación Que creo que tiene que ser En contra de las patas De pollo Venimos aquí Y vamos a sacar el pecho El pecho está bastante Bastante duro Levantamos de aquí Hasta que podamos sacarlo Y abrimos toda esta parte Y colocamos el pecho En su posición Y giramos la cabeza Lo siguiente que queremos Sería venir aquí Abrir esta parte de aquí Desconectar de aquí Este pivote Y levantar Giramos el brazo Y levantamos todo el brazo Hacia arriba A sobre la parte de delante Venimos aquí Giramos Si queremos el brazo Desconectamos Y conectamos adelante El orden con la gala Da un poquito lo mismo Ya venimos aquí Colocamos los brazos Bien Cuando le han metido la figura Me asusté un poquito Porque bueno Aquí ven ustedes Aquí abrimos Y nos sale Una doble Una doble garra Que es lo que queda bien Porque Sale aquí una pieza de dentro Creo que queda bonito Pero cuando vi esta de aquí En un vídeo pensé Pero bueno Si está solo la cabina No hombre no Pueden abrir ustedes esta parte Y luego además Lo que pasa es que esto ya es Que me he tenido aquí Para poder abrirlo Esto está más duro Yo lo digo No sé por qué Ajustan tantísimo Y queda una doble garra En ambos En ambos brazos Que es lo que queda Lo que queda Queda bien Pero bueno Y ya está la figura Vamos a recogerle la cola Y ya tenemos la figura Transformada De hecho La tapa No sé ni siquiera Si se pone Así se ponía en el lado Así no se pone Si quiere este piote A ponerla aquí al lado Lo recole sobre la marcha Que es una especie de escudo Aunque la verdad que Pues no sé Que quieren que le diga Bueno Ya tenemos Transformada Nuestro pobre Quasimodo Ya sé que dije Que no lo iba a hacer Pero es que tengo que hacerlo Vean ustedes Rampage Como se ve Comparado con este Scrap Metal Veanlo ustedes Se ve Majestuoso Comparado con este Scrap Metal Luego dice la gente Que me meto Con algo y con otra cara Pero con este no me metí Este me hace una figura Buenísima Me hace una figura Buena proporcionada Buen detalle Se ha entendido A cualquier personaje Buen peso Sin huecos Se ve bien Todo se ve perfecto Pero es que este Pues eso Es un enclenque Lleno de huecos Al lado De esta figura Entonces No entiendo como A su y con otra cara Son capaces de lo mejor Y de lo peor Bueno esto es una opinión Subjetiva como siempre A mi este me ha gustado mucho Y aparte de una figura de calidad Y este no tanto A lo mejor usted dice No Es que Javier Trono Siempre está metido con Abro No sé Solo dos Abro Y uno me gusta y otro no Si ya jueguen ustedes Lo que tengan que jugar Pero ya digo que Que sí Que es un clase voyager Un clase de luce Pero Es que ojo Que clase voyager Ojo eh Es que ya le digo Lo tiene todo Ya digo Habrá gente que no guste El diseño Pero es una figura De una calidad espectacular Para mi gusto eh Ya para gusto los colores Pero para mi gusto Comprado con este Este pierde muchísimo Aunque es una clase Un poquito inferior Pierde muchísimo Comprado con Rampage Ojalá Todos sean como Rampage Porque Rampage Ya digo que es Espectacular Y no me voy a decir Lo que es una figura De Abro A mi no me voy a decir Esas cosas Ya que a fondo Que se tome como quiera Bueno y perdonen Como siempre No sé cuántas veces Me disculpo los vídeos Por la Por la tos O constipado Pero Siempre estoy Estoy igual ahora en invierno Luego en verano Los vídeos Saldrán bastante más fluidos Pero en invierno Es lo que toca Bueno La figura Pues Dios que véanlo Miren Es pues eso Batitas de pollo Por todos los lados Tiene Todo muy suelto Rache y todo eso Pues ya ni hablamos Pero es que Lo que digo Esta articulación Es para hacer esto Pero es que yo hubiera preferido Que hubiera hecho esto A lo mejor Porque esta articulación Casi que me basta Y no tiene ese tazo O agujero Que se ve Pero todo en el modo alterno Es donde Porque aquí Bueno aquí Puede valer Pero en el modo alterno De verdad que Que no vale Hubieran hecho otra manera Hubieran hecho aquí otro Para haber doblado Porque esto Pero es una figura Pues Es que hasta la cabeza Está ¿Qué es esto? Un saiyan O que es Que es esto Que es pelo más Luego los colores No tiene mucho Solo tiene amarillo Prácticamente Pues no ayuda mucho A que es que Parece una figura De los chinos Pero Bastante los chinos Ese que vendían antes Pero de No de Weijian Y Black Mamba De los chinos Pero de los chinos Malos al menos Las manos Están bastante bien Y que hayan hecho Esto con la cabina Que puede abrir Como si fuera Porque queda como si fuera Una pala cargadora Pues está Bastante bien Esto es un pegado Que lo han puesto Pero bueno Yo Si quieren Supongo que no se lo quitan De una figura Vean ustedes Que se ven todos los Valjoins Aquí es que no parece Es más No sé Un Legend Pero de los regulares Más que Un Un Clase de luz Si ven ustedes Aquí son los tornillos Agujeros Por todos los lados Ya les digo No Es que no pesa nada Es que lo peor de todo Es la sensación De De figura barata Por el peso que tiene Es que no pesa Prácticamente Nada Pesa a lo mínimo Uno coge la Rampage Rampage pesa el doble Que este Y no es el doble de grande Pero Es la sensación De figura Del bazar Que tiene No tiene cintura Pero bueno Por la Por la forma que tiene Eso se lo puedo Se lo puedo Perdonar Y luego el tamaño Pues bueno Ya les digo Es complicado Hacer un combine Yo creo que en el modo En este Modo robot Tiene que ser más grande Pero Es que es muy complicado Hacer un combine Yo eso sí lo puedo entender La escala hay veces Que es que no hay más El pecho no está mal Queda más o menos recurrente Luego tiene aquí Esta parte Que queda Está bastante bien decorada Y está pintada en gris No gris practicoso Está pintada Está pintada Que oculta Y apenas se ve Ninguna de las Poses que pueda Bueno De las formas que tiene Pero es un buen detalle A menos los gris Están pintados en plástico Perdón Como estoy Los plásticos gris Están pintados En un color metal Bastante bonito Y luego tiene aquí Unos detalles Les digo Aquí por ejemplo Tiene detalles Tiene detalles Pero es que la figura Les digo que La sensación de figura De Barata Lo puede a uno Me puede a uno No ya tampoco En un escenario escéptico La gente me dice No pero es que en teoría La película lo llevaban Y bueno Pero es que toda la línea En teoría que ha sacado Ah es bro Le han puesto Insignia Rampage tenía Insignia Miss Master tenía Insignia Scavenger Tenía Insignia Entonces Bueno Scavenger de Moliso No sé cómo le llamaba al final Pero bueno Uno de los dos nombres Era Todo eso tiene Insignia Digo La versión de Revenos de Fallen Entonces Que esto tenga Insignia Pues a mí se me queda No sé Se supone que es una línea Para Para lo más pequeño Entonces Pues una Insignia Para que sepan Que más No es por lo menos Pues no estaría De más en ningún momento Que quedan las ruedas Aquí a la vista Pero bueno Esto no me molesta mucho Lo único es esperar Pintadas de negro Porque ya que Ya que se supone Que quedan Medio integradas en la oruga Le pinta de negro Y se ve menos Bueno ya digo Genera una figura Bastante Bastante regular Yo De verdad que no puedo No puedo disimular Que me gustó Y luego aparte Es que empecé por Rampage A lo mejor He empezado por este Que empecé por Rampage Y claro Que luego meten algo Tan 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 peor Pues no le viene nunca Bien a nadie Bueno Eh Perdonen Pero saben que me quedo Sin vos por momentos Los colores Muy similares Este es más anaranjado Que este Pero en cambio El pecho es más anaranjado Vamos a acercarlos Porque aquí no Para acercarlos Por el peso No va a ser Que nos pueda acercar Los cabezas amarillos Son muy similares En piernas y en brazos Realmente ya lo vimos En el modo alterno Todo esto viene Heredado del modo alterno Entonces es muy similar Pero sorprende Que este sea anaranjado Y este sea amarillo No sé por qué De hecho Estos colores amarillos Son todos iguales Y este en cambio Este naranja es diferente A los amarillos De De la red Del resto de la ciudad No sé Aquí en cambio El pecho Si que está más anaranjado Entonces el tono del pecho Y el tono de De la entrepierna De este Es casi el mismo Pero que es lo que pasa Que toda parte del pecho Toda esta parte Es metal Entonces siempre digo lo mismo El metal Cuando uno lo pinta Pues no Se queda igual Quizás incluso Usar el mismo tono de amarillo Que este Digo eh Esto es una suposición Tengo este tono amarillo Pero al pintarlo Quedo más anaranjado Porque no se queda igual Una mejora Que sí que Pero es una tontería Porque realmente son iguales Prácticamente no hay diferencia De ustedes todos Los enganajes Todos son iguales Una forma que tiene Es que esto pintado de amarillo Queda un poquito peor Que esto pintado de gris Pintado de gris Es como le digo Si no se queda tan 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 amarilla Pues es un plátano Eh Si no Uno no le pone algún detalle Como los detalles esos negros Ese azulito Pues Se ve muy rara Entonces esta parte Está en gris En vez de amarillo Pues hace que resalte Un poquito más la figura Ya le digo Eh No es como Rampes Que tiene más diferencia de pintura Este tiene más diferencia de pintura Apreciable Es un poquito más naranja Esto Y Y la parte esta Que está en gris En vez de En amarillo Por lo demás Eh Todas las garras Todo Todo son iguales Las piernas Son exactamente iguales Entre los mismos Hasta los tornillos Prácticamente Son iguales Los pasadores Aquí es todo Prácticamente Igual no hay diferencia Y luego En cuanto a la articulación De uno respecto Al otro Bueno No sé si en el señor De este Ya no recuerdo Pero no tiene Va a join por todos lados Al menos tiene una buena articulación De Y abre bastante las manos Pero bueno Es todo Va al join Va al join Fricción Y más fricción Un poquito floja Y este pues Prácticamente Lo mismo En este caso Es de las pocas Ocasiones Que creo que No hacía falta Meter rache Porque A menos las articulaciones Están Un poquito más Más duras Pero bueno Puede ser De cualquier cosa No tiene por qué Se las sienten Todas las figuras Pero bueno Se sienten un poquito De hecho Esta se siente Súper dura Y tienen que Cogerla de aquí Para Y las piernas Si se sienten más duras Que esto sí que Está bastante bien Pero bueno Yo creo que aquí Si aprieto los tornillos Estos tornillos quizás Pueda endurecerlo Y que me digo Hace las pocas veces Que Que no Que no creo que Sean necesarios raches Por una figura De esta característica Porque no hay No hay una razón Meter un rache De una figura tan pequeña Eso me he olvidado Comentarles Es que este hueco Queda como el culo Realmente Yo entiendo De que Va puesto aquí Pero una tapita O algo Es que Un brazo entero Hueco Es que Puedo meter los dos De los Queda De una figura Que en general No sé Me ha decepcionado Un poquito Pero quizás Porque empecé Con Rampage Empecé En lo alto Quizás Y ahora todas las que Vengan detrás Me van a Quizás Que puedan Decepcionar En este caso Sí que me ha decepcionado Y creo que esperaba Algo Pues Un poquito mejor Al igual que con Rampage Este va a ser El final de la Reven Lo voy a transformar En el Modo combinado Aunque no podemos Ponerlo En ningún En ningún combino Porque además Tenemos Un brazo Y una pierna Sería Sería Realmente sería Pierna y brazo Izquierdo Así que bueno Tenía que haber partido De modo alterno Pero Sé que es tan fácil Así que Estira las orugas Vamos a hacerlo Del modo Robot Y hasta Estira las orugas Ahora vienen aquí Esta parte de aquí Estamos transformando El El de Aoyi Mech El otro Ya lo tenemos transformando El original Tenerme ahí Bueno Estiramos toda la parte De las piernas Y ahora vendremos aquí Y vamos a levantar esta parte Hacia arriba Hacia todas las partes De las piernas Esto he sacado Para poder Venir aquí Abrimos Giramos Y metemos La cabeza Vamos a colocar las orugas En su sitio Es como ir Acerca Casi el modo El modo Alterno Las orugas Conectan Bastante justas En el caso de Ay perdón Que no le di la vuelta A este Me puse a hablar Y me dejé Alguna parte Ahora me di Me di cuenta Bueno Conectamos aquí ¿Cuestan conectarlas? Quedan más Ahora bajamos Estas partes de aquí No se queda No tiene que conectarlas Tiene que dejar Un poquito bajada Y ahora venimos aquí Y vamos a estirar La parte de los brazos Vamos a ponerla Tal que haces Vamos a estirarlo Y vamos a estirar El brazo Así No Va Perdón Va La parte esta hacia arriba Vamos a estirar ¿Y qué hacemos? Vamos a girarla Y vamos a estirar Toda esta parte de aquí Vamos a quitar esto Porque nosotros Tengo que quitar eso al principio Pero menos de lo que pasa Me pongo a hablar Y al final Se me pasan Las cosas Bueno Hacemos esto Y ahora ya simplemente Sacamos la Esta parte de aquí Y ya está Ya saqué esta parte Porque esto Y realmente Tenía que estar conectado No me di cuenta Que había dejado fuera Tienen que sacarlo Y esto supone Que es lo que conecta La verdad que La conexión A mí no inspira Mucha confianza Para serles sinceros Pero bueno Y ahora conectamos aquí En teoría Las Las garras van cerradas Esto va puesto así Y quedaría Pues como Esa Ese brazo Uña Realmente Faltan Más partes Aquí tendría que ir Hightower Continuar por aquí Y luego Irán conectados a Scavengers Dijéramos que esto sería Más que un brazo Sería prácticamente La mano No le voy a explicar Mucho más Porque Ya está Queda Esta parte Ya digo Queda siempre Más o menos Oculti No sé por qué Decoraron tanto Pero para aquí La parte de arriba Pues se va a quedar Pues un poco Es que es una figura Pues en general Un poquito Un poquito Floja Y más después de ver A A rampa Y lo digo mucho Pero es que es verdad No sé por qué Tanta diferencia Entre las figuras No lo entiendo Bueno Con una mano Así Si tiene forma de mano Con ustedes los dedos Y ya hay que esperar La conexión Pero la conexión Que tiene aquí A mí no me inspira Mucha confianza Bueno Pues Decirles El original Por 25 dólares Me parece Pues eso Pues casi Que es un robo Pero bueno El Kao Le va a costar 22 dólares Puede ser más barato Sí Pero claro 22 dólares Con el envío Después Con el envío Tienen en el Kao Entre los dos Son mínimas El Kao está un poco Mejor pintado Y tiene parte De metal Que siempre Es un plus Entonces yo pasaría Completamente el original Compraría el Kao Falta Saber seguro Yo creo que sí Casi seguro Saber seguro Si se pueden conectar Kaos con originales Yo creo que la conexión Es la misma Y yo creo que A la hora de conectarlo Va a ser lo mismo Lo mismo Lo mismo Conectar Un Kao Que un original Pero bueno Pronto salemos De dudas Cuando podamos empezar A conectar Con originales No sé si Heightower Ya salió No recuerdo Si lo compré No recuerdo Si salió Si lo compré Lo compré Pero bueno Luego ya Veremos a saber Pero ya lo que es Una No sé Yo creo que se va a poder conectar Igual Bueno según Vayamos Tiendo más figuras Pues vamos a A saber un poquito Un poquito Más de ellas Así que yo les recomiendo Que compren En el Kao Lo hace un poco más barato Y luego aparte Pues es un poquito mejor Está un poquito mejor pintado Y tiene parte de metal Entonces lo recomiendo En el Kao Porque este Este a mi No me acaba de convencer Para nada Pero para nada Para nada Pero bueno Bueno amigos Esto ha sido todo Y como siempre digo Comenten Comenten Y van a comentar Bien amigos Un saludo fuerte Hasta luego amigos